Y yo oí, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Amados hermanos, amada iglesia, Dios esté con ustedes, Dios les esté acompañando. Qué honor, qué privilegio tan maravilloso poder pararme frente al lente de esta cámara para compartir con ustedes un mensaje de esperanza, para compartir con ustedes lo que tanto me gusta, hablar de Dios, hablar de una nueva oportunidad, hablar de esperanza, hablar de renovación, de cambio, hablar de arrepentimiento, pero sobre todo hablar del centro de nuestras vidas, que debe ser nuestro Señor Jesucristo. Deseo para todos ustedes un día maravilloso, que el Señor les esté acompañando, que ustedes puedan sentirse plenos en ese Dios lindo que nosotros tenemos. Mi nombre es Fabio Fori y estoy contento desde estos ministerios de motivación cristiana, tanto en YouTube como en Facebook, poder compartir con ustedes la palabra. Así que voy a invitarles rápidamente para que nos introduzcamos en la misma. Va a ser un tema, un tema de esos temas que nos van a hacer reflexionar un poco. Hoy voy a tocar fibras de tu corazón, o no lo voy a hacer yo, quiero corregir mis palabras, lo va a hacer el Señor a través de su palabra. Va a ser un mensaje sencillo, de esos mensajes que hace tiempo no escuchamos, pero va a ser un mensaje que nos hará reflexionar y que sobre todo anhelo de todo corazón que podamos tomar muchas, pero muchas decisiones, sabias decisiones para alcanzar vida eterna. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Así que sean todos bienvenidos, siéntense lo más derechitos posible, tomen una actitud de aprendizaje, una actitud reverente para que durante este culto, durante este tema, durante esta reflexión, usted pueda recibir el bálsamo del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Antes de hacer la oración quisiera presentarles a ustedes un par de anuncios sencillos. Primero, que ustedes puedan habituarse a nuestro horario, a nuestros programas nuevos en los canales, ¿cierto? Tenemos una parrilla habitual y hemos regresado a ella y queremos contarles a ustedes cómo es esa parrilla, porque hay personas que me dicen, hermano Fori, es que no me llegan las notificaciones de YouTube, no me llegan las notificaciones de Facebook. Bueno, yo no puedo saber por qué sucede eso. Así que ustedes tomen nota en este momento de las horas de nuestros programas, los días de nuestros programas para que ustedes estén atentos y a esa hora ustedes mismos puedan poner una alarma allí en sus teléfonos celulares o ustedes ya lo tengan ahí como algo marcadito en sus mentes. Entonces, por ejemplo, el a solas con Jesús, a solas con Jesús se hará del lunes a viernes, solamente lunes, miércoles y viernes. Escuchen bien los días, a solas con Jesús que lo hacemos en Facebook, es los lunes, los miércoles y los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia. 8 de la mañana hora de Colombia. Si a las 8 en punto no ha salido el programa, tengan algo de paciencia, porque usualmente como es un programa netamente en vivo, usualmente suelen pasar cosas que no están previstas, ¿cierto? Como una falla en el internet, como alguna reclamación de Facebook. Entonces tenemos que montar nuevamente la transmisión. Entonces, lunes, miércoles y viernes tendremos a solas con Jesús. En motivación cristiana en YouTube, entonces vamos a tener mensajes de la siguiente manera. Los martes tendremos nuestro club de lectura habitual, club de lectura habitual. Tendremos también mensajes los días jueves. Los días jueves tenemos tema carnudo, como yo le llamo, ¿sí? De esos temas que nos hacen crecer en la fe. Temas de verdad presente los tendremos los jueves. También tendremos temas los viernes y tendremos temas los sábados. Entonces, repito, martes tendremos el club de lectura. Tendremos jueves tema de verdad presente. Viernes tendremos en la noche 7 y 15 en la noche. Todas estas horas de grabaciones son 7 y 15 de la noche, hora de Colombia. Listo. Y los sábados sí tendremos nuestro culto a esta hora donde ustedes están viendo este culto hoy, ¿verdad? En nuestro canal de evangelismo adventista, evangelismo adventista, entonces tendremos mensajes de la siguiente manera. Tendremos los martes y tendremos los jueves. Martes y jueves tendremos el evangelismo adventista del séptimo y el canal de Fabio Fori. Ahí ustedes ya se van adaptando a nuestros temas habituales y tendremos, estamos tratando de organizar con Cristian en nuestra agenda una transmisión en vivo para preguntas y respuestas, ya que son muchos los mensajes que nos llegan al WhatsApp haciendo preguntas. Así que vamos a sacar ese espacio para responder preguntitas ahí con ustedes e interactuar. ¿Listo? Dejaremos un poco los temas en vivo, dejaremos un poco los temas en vivo, dado que tenemos muchos viajes, tenemos muchas actividades programadas y eso nos haría fallar en las transmisiones en vivo. Así que vamos a tener nuestros temas grabados especialmente en semana. Bien, habiéndoles dicho esto, queridos hermanos, voy a invitarles entonces para que oremos y nos introduzcamos en la palabra de Dios en esta hora que tiene para nosotros un mensaje muy pero muy especial. Así que acompáñenme por favor en oración. Vamos a orar todos en este momento. Tomen la posición reverente y acompáñenme si son tan amables. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en el cielo, muchas pero muchas gracias porque tu amor, tu compañía nos ha estado acompañando. En este día santo rogamos que estés junto a nosotros. Rogamos que por favor nos enseñes a través de tu palabra. Rogamos que nosotros podamos sentarnos a tus pies y recibamos de ti las mejores y las mayores enseñanzas. Si algo decimos Dios que te ofende, por favor perdónanos. No es la intención de nuestro corazón, tampoco de nuestras mentes, ni de nuestro espíritu Dios. Todo lo hacemos con amor, lo hacemos con mucho cariño y anhelamos que esta palabra pueda transformar corazones que puedan acercarse a tus pies y alcancen salvación. Y que en el reino de los cielos y en la tierra nueva podamos encontrarnos y decirnos unos a otros gracias. Gracias porque aquí en la tierra nos tomamos de la mano y caminamos juntos. Debemos entender Dios que la vida cristiana no es una competencia a ver quién llega primero, sino que es una reunión masiva por medio de la cual todos caminamos y nadie se va a quedar. Todos queremos avanzar y así como avanzamos en la vida espiritual queremos y anhelamos llegar también al reino de los cielos. Gracias por este día, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que sea Cristo glorificado. Quisiera invitarles hermanos lindos a que ustedes me acompañen a la Biblia, al libro de Romanos. Romanos capítulo 16 y vamos a leer de allí de Romanos 16 el versículo número 17, 18 y 19. ¿Listo? Romanos capítulo 16 versículo 17, 18 y 19. Y al leer este texto quiero que te concentres mucho. El mensaje de hoy tiene por título Mañana iré a la iglesia. Así se titula el mensaje. Mañana iré a la iglesia. Así que vamos a leer este texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 16, 17. Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice la palabra de Dios ahora en el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Leamos el último texto. Dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Saben qué texto más poderoso? Pero os ruego, dice el apóstol, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, dice la expresión bíblica. Y ustedes dirán, hermano Fori, ¿qué tiene que ver este texto con el título del mensaje? Mañana iré a la iglesia. ¿Saben qué? He estado estudiando el tema, he estado revisando y me doy cuenta que tristemente en nuestra iglesia, en esta amada iglesia, esta iglesia que amamos tanto, se hacen campañas evangelísticas. Incluso se ponen blancos para bautismos. Se ponen blancos para muchas cosas, pero uno de los blancos que tristemente a mí particularmente no me satisfacen, no me gustan, son los blancos de bautismos. Y digo, mañana iré a la iglesia porque tristemente por un lado se bautiza mucha gente, pero por otro lado se sale mucha gente de nuestra iglesia. Y hoy no voy, no quiero de alguna manera que este mensaje suene como que estamos señalando o criticando nuestra iglesia porque no es así. Porque hoy voy a concentrarme en aquellos que se han ido de la iglesia. Yo no sé cuál sea la razón por la que tú te fuiste de la iglesia un día. No sé cuál es la razón por la que dejaste de congregarte, por la cual dejaste de ir, dejaste de ir a cantar, dejaste de ir a predicar. No sé qué te hizo llenarte de sentimientos, de emociones. No sé cuál es la situación de tu vida financiera, familiar, que te hizo no regresar a la iglesia. Tal vez empezaste poco a poco a enfriarte, 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 enfriarte y dejaste de volver. Ya incluso apenas estás recapacitando que ya no vas a la iglesia. Ya el mundo se hizo muy normal para ti. Ya el mundo se hizo realmente algo tan sencillo, tan práctico, tan bonito en tu vida que ignoras que ya no vas a la iglesia. Que ya sientes que aunque llevas el título todavía de adventista del séptimo día, en tu corazón dices no soy adventista, no estoy actuando como debe ser. Tal vez me está viendo alguien de otra denominación religiosa que dejó de ir a la iglesia, que dejó de congregarse. Bueno, aproveche esta oportunidad, aproveche ese momento que usted está viviendo de reflexión para que usted diga necesito congregarme en un lugar donde yo sienta que hay bálsamo, donde yo sienta que hay alimento espiritual. Y saben, me he puesto a hacer una lista de cuáles son las causas por las cuales las personas se van de la iglesia, por las cuales la gente deja de ir a la iglesia. Y saben que he llegado a una conclusión grande, a una conclusión grande. La gente se ha ido de la iglesia tristemente porque no se fijaron en Jesús, porque no dejaron que Jesús transformara sus corazones. Porque le garantizo que si tú vas en el mundo a una discoteca y en esa discoteca se forma un problema y en esa discoteca te ofenden, incluso tú vuelves a esa discoteca. Tú vas de nuevo, tú vas a un supermercado y alguien no te atiende bien, pero es el supermercado que te queda cerca a la casa. Tú vas nuevamente a ese supermercado. Incluso hay lugares donde te han maltratado. La EPS, por ejemplo, en Colombia se llaman así. Las empresas prestadoras de servicio de salud. Te tratan mal, pero tú vuelves. Pero encontramos en la iglesia gente que dice, es que no volví a la iglesia porque me trataron mal. No volví a la iglesia porque me miraron mal. No volví a la iglesia porque el sermón no me gustó. No volví a la iglesia porque el pastor no me cae bien. No volví a la iglesia porque fulanita me miró de esta manera. No volví a la iglesia porque me hicieron, me trataron, me hicieron. Mira, déjame decirte algo en el amor de Jesús. Déjame decirte esto con todo cariño. Si usted un día se fue de la iglesia, hoy es un buen día para que usted retorne, para que usted vuelva a la iglesia. Pero no culpe al hermano, no culpe al otro humano, al otro que tiene concupiscencia igual a usted. No culpe al otro que también tiene sus propias luchas. Simplemente fue una decisión y fue un momento espurio, un momento duro, un momento cruel de la vida que hizo que te dijeran algo, que te difamaran, que te metieran en un chisme. No sé. Pero permíteme decirte algo y mírame aquí. Jesús no es así. Jesús no es así. No sé si recuerdas el caso de esa mujer sorprendida en adulterio. Una pecadora. Jesús nunca dice que ella no estaba pecando. Jesús no quita su pecado de en medio. Él dice, ahí estás pecando. Pero Jesús la acaricia. Jesús la recibe con amor. Tristemente, en la iglesia nos hemos convertido en el único ejército que termina matando a los heridos. En aquel que remata a aquellos que están heridos. Y seguro eso pasó contigo. Pero te repito, Jesús no es así. No te quedes diciendo, mañana iré a la iglesia. Ve a la iglesia hoy. Y hay que tener en cuenta lo que dice el texto. Pero os ruego, hermanos, porque alguien tal vez se comportó contigo así. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Sí, en la iglesia hay gente que causa divisiones. Escúcheme, no todos los líderes de nuestra iglesia están siendo usados por el Espíritu Santo. No todo el que es bautizado ha sido puesto en la iglesia por el Espíritu Santo. Hay muchos bautizados que son agentes satánicos. Hay muchos bautizados que van a la iglesia para encontrar, para difamar. Hay mucha gente que va a la iglesia tratando de buscar sus fallas. Y esta iglesia tiene sus errores. Esta iglesia tiene sus fallas. Esta es una iglesia militante. Pronto seremos la iglesia triunfante. Pero ahora mientras hay gente de todo lugar, el Señor dijo, dejen que el trigo crezca junto con la cizaña. Un día cortaremos la cizaña. Un día quemaremos la cizaña. Pero ahora no lo hagan. Ahora no lo hagan. Porque seguro tratando de cortar ustedes la cizaña, también cortan el trigo. ¿Saben? Yo desde muy joven he sido dirigente de la iglesia. Desde muy joven, de hecho muy joven fui anciano de iglesia. Y siempre he estado dirigiendo algún departamento de la iglesia. A director de iglesia en algunas oportunidades. Y cuando uno va a la junta, ¿saben? Que cuando estábamos por allá en una iglesia de campo, una vez me pidieron asesorar una junta, una junta de iglesia. Yo no hacía parte de la junta de la iglesia. Pero fui precisamente a hacer unas campañas y me pidieron que hiciera unas conferencias para dirigir la junta de la iglesia. Y me pareció curioso que un hermano iba a la junta con machete. Con un machete iba a la junta. Con un machete por si acaso, por si las moscas. Iba con un machete a la junta. Hay otros lugares donde hay gente que incluso va con armas a una junta. Y uno dice, ¿eso pasa entre los cristianos? Claro que pasa en los cristianos. No les miento. Hay juntas de iglesia que a uno le dan ganas de llorar. Hay asuntos que uno no sabe ni siquiera cómo tratarlos porque uno ve la negligencia de la gente. En la iglesia hay trigo y en la iglesia hay cizaña. Y déjame decirte que el trigo no te maltrata. El que es trigo te abraza con amor. El que es trigo te recibe. El que es trigo te mira con amor. El que es trigo te dice, vuelve a empezar. El que es trigo te dice, ¿sabe? Yo también paso por lo mismo. Yo también tengo esas luchas. El que es trigo. Pero el que es cizaña, el cizañoso te señala por la falda que llevas. El que es cizañoso te va a señalar por cómo llevas la ropa, por cómo cantas, por cómo hablas, por lo que comes. Por todo te va a señalar el que es cizañoso. Pero hay que entender una cosa. Hay que entender cuando el mensaje viene de la cizaña para doblegarte, para hacerte sentir incómodo. Y cuando el mensaje, la misma reprensión, viene de parte del trigo. Porque el trigo también te va a hablar de tu vestimenta. Porque el trigo también te va a hablar de tu forma de hablar. Porque el trigo te va a hablar también de tu forma de comer. Y de la cizaña también. Pero tú tienes que probar los espíritus a ver cuáles vienen de Dios. Hay que aprender a escucharlo todo y retener lo bueno. Ojo, retenga lo bueno. Dios no nos ha mandado a sacar la cizaña. Dios nos ha mandado a dejar que crezca. Y entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado, que nos fijemos en los que causan divisiones, en los que ponen tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice, apartaos de ellos. Siguen en la iglesia, siguen en el templo, siguen en las cuatro paredes. Pero cómo está tu relación con esas personas que causan divisiones. ¿Qué es aquello? Este es un mensaje para aquel que se fue de la iglesia un día. Este es exactamente para esa persona que ha dejado de congregarse. Este es un mensaje para aquel que se bautizó en la iglesia y se alejó. Pero también es un mensaje para aquel que aún no se ha bautizado en la iglesia. Para aquel que sigue dando vueltas de un lado al otro y siempre está poniendo un pretexto. Siempre está poniendo una excusa. Siempre está diciendo mañana, pasado mañana, el próximo año. ¿Sabes? El mensaje de hoy se titula, mañana iría a la iglesia. Y tal vez no haya un mañana para usted. Tal vez no haya un mañana. Satanás utiliza esa palabra mañana para hacer retrasar nuestro encuentro con Cristo. ¿Recuerdan ustedes el caso del faraón? El faraón tiene ranas por todo lado. Una de las plagas en Egipto. Ranas por todo lado. Está putefacta Egipto con puras ranas. Y Moisés le dice, yo puedo orar y las ranas se van. Deja ir a mi pueblo. Dime cuándo lo vas a hacer y yo quito las ranas con el poder de Dios. Y faraón dice mañana. Estaba tan cómodo con las ranas que dijo mañana. Tal vez usted está tan cómodo con la vida que usted está postergando su entrega a Dios. Que usted está diciendo mañana lo hago. Cuando termine mi carrera universitaria. Cuando tenga tantos años. Cuando haga la empresa. Cuando haga ese viaje. Tal vez usted está postergando su entrega a Dios. Dice cuando me case hago ese viaje. Seguro hago ese viaje a Cristo. Hago el bautismo. Seguro cuando yo no se reciba esto me voy a bautizar en la iglesia. Y siempre estás dando estás poniendo todo en posteridad. Siempre estás postergando. Siempre estás procrastinando el encuentro con Cristo. El Señor te manda a decir hoy. Y este no es un mensaje para llenarte de miedo. Pero tal vez no tengas un mañana. La primera columna de este mensaje es para aquellos que se fueron. Y para aquellos que no se han bautizado en la iglesia. Ahora voy a hablar para aquellos que están bautizados en la iglesia. Pero por ahora quiero hablarle a este grupo de personas. Aquellos que están lejos. Hay una silla vacía en la iglesia que te espera. Hay unos niños que están esperando porque tú les contabas la historia. Hay unos niños que esperan porque tú trabajabas allí en el salón de infantes y allí estabas atendiendo contándole las historias. Te están esperando. Pero más que esperarte los niños. Te está esperando el Señor Jesús. ¿Sabes? Eras diácono en la iglesia. ¿Recuerdas? Eras diácono en la iglesia. Y te encantaba servir. Pero vaya cometiste un error. Cometiste un pecado. Y el pecado en lugar de alejarte de la pecaminosidad. El pecado te alejó de Dios. Y hiciste la ecuación a la inversa. Si pecaste, aléjate del pecado. Pero no te alejes de Dios. Porque Dios siempre te quiere abrazar. Dios siempre te quiere recibir. Tienes que volver al Señor. ¿Recuerdas cuando amabas ir limpiar las sillas, la plataforma, recibir los diezmos, las ofrendas? ¿Recuerdas cuando lo hacías? Vuelve a la iglesia, hombre. ¿Recuerdas cuando cantabas en la iglesia? ¿Recuerdas cuando lo hacías? Servicio de canto. Preparabas los signos. Preparabas los coros. Ibas, ensayabas. Tenías una lista en el computador con muchas canciones que te gustaba adorar a Jesús con ellas. Pero ya no lo haces. Te fuiste de la iglesia. Ahora pasas por frente a la iglesia y ves el logotipo y dices, ahí venía yo a la iglesia. Pero incluso te has vuelto una persona crítica de la iglesia. Y quieres justificar tu error. Quieres justificar tu vida de la iglesia con los hermanos. Hablas mal de la iglesia. Criticas a la iglesia. Señalas a fulanito. Si conociste el pecado de alguien, quieres sacarlo a público y quieres que todo el mundo se entere. Y cuando la gente te pregunta, te pones de mal humor. Te pones mal porque quieres justificar tu pecado. ¿Recuerdas cuando predicabas en la iglesia? ¿Recuerdas cuando dirigías jóvenes? Vaya. No sé si recuerdas cuando ibas a los camporías, a los campamentos nacionales, sonales, distritales. Cuando hacían allí las actividades con los jóvenes. Bueno, aún te extrañan. Vuelve a la iglesia. No te alejes. El Señor te necesita. Hay una silla vacía esperándote. Hay una silla que está diciendo aquí se sienta fulanito de tal. Y sabes, hay gozo en el cielo. Seguro tu pastor no se ha dado cuenta que dejaste de ir a la iglesia. Seguro los hermanos no te visitan. Seguro ya nadie ora por ti. Seguro eso sucede. Pero déjame decirte hoy en el nombre de Jesús que tú tienes un valor maravilloso para Dios. Que tú cuentas para Dios. Que Él sabe lo que estás sintiendo. Que Él sabe cuánto sufres. Y que Él sabe tu anhelo por regresar a sus pies. Así que vuelve hoy a la iglesia. Porque si en la iglesia terrenal no se alegran. El libro dice en Lucas 15 que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que hoy te animo para que vuelvas a los pies de Jesús. No digas mañana iré a la iglesia. Ve hoy a la iglesia. Levántate hoy. Llama al pastor. Llama al anciano. Llama a alguien. Y dile venga. Vengan por mí. Siéntense a mi lado porque siento el peso. Satanás no quiere que vaya. Pero vuelve a la iglesia. Hoy es un buen día para volver a empezar con el Señor. Usualmente estoy predicando temas de verdad presente. Y esto anima a la iglesia. Pero hoy tomé la decisión de predicarles este mensaje porque me gusta ver a la gente regresar a los pies de Cristo. Me siento triste cuando me dicen que alguien dejó de ir a la iglesia. A veces estoy con mi teléfono celular en las redes sociales. A veces mirando cosas. Y de repente veo una foto de alguien en que yo digo. Wow. Esta persona por qué está vestida de esta manera. O por qué tiene este comportamiento. Y resulta que es que después de revisar me doy cuenta que se fue de la iglesia. Que se alejó de la iglesia. El Señor te manda a decir. Ten cuidado con aquellas personas que meten cizaña y te sacan de la iglesia. Mira. El que no ha sido consagrado es aquel que hace que la gente se vaya de la iglesia. Y usted dirá. Hermano Fori. ¿Por qué no predica para esos que hacen que uno se vaya de la iglesia? Para los chismosos. Para el que está señalando. Para el que lo critica uno. El Señor dijo que en esta vida tendríamos aflicciones. Y la vida cristiana no es una vida de facilismos. Es una vida de retos. Y el Señor le dice a ellos en Lucas 17. Les dice ustedes que causan tropiezos mejor le fuera que se amarren una piedra de molino y se echen al fondo del mar. Ese sería el mejor sermón. Pero hoy no quiero predicarle a los chismosos. Ni al que te señalan. Ni al que te critica. Dios no es así. Dios no es así. Dios sufre con tu error. Dios sufre con tu pecado. Y saben yo quiero contarte una historia. Cuando yo estaba muy niño o más niño aquí en la tierra uno en la tierra tiene buenos amigos. No los de Facebook. No los seguidores de YouTube. Hay gente que le da mucho aprecio a uno y mucho cariño. Pero yo aquí en la tierra puedo decir que tuve un mejor amigo. Mi mejor amigo. Voy a contarle la historia de mi mejor amigo aquí en la tierra. Nos conocimos cuando yo estaba en eso de sexto bachillerato. Primero de bachillerato. Nos conocimos jugando en una cancha. Yo entrenaba fútbol. Él también entrenaba fútbol. Él era reconocido en el municipio porque con los 12, 11 años que tenía igual que los míos. Yo un añito más adelante de él mayor. Él era un defensa tremendo. Un buen defensa en la cancha. Tanto en el fútbol como en el microfútbol. Y yo era un delantero bastante reconocido. El que hacía los goles del que se coreaba el nombre en la tribuna. Así que ahí fuimos creciendo juntos y nos hicimos muy buenos amigos. Y era una amistad muy linda porque Daniel, Daniel se llamaba mi amigo Daniel. Daniel era blanco de tez blanca. Sí, era más bien robusto. Era más bien de unos kilitos más. Era bien agarradito, bien robusto. Fabio Fori era o es Fabio Fori el negrito y flaquito porque yo de niño era peso lástima. O sea, realmente era muy extremadamente delgado. Parecía como le digo a veces por aquí y se ríen parecía a las seis en punto. Era muy delgado, extremadamente delgado. Y recuerdo que empezamos a hacer amistad, hacer amistad. Yo ya iba a la iglesia, él todavía no, hasta que llegó el momento de invitarlo a la iglesia. Así que con Dani, como le decíamos de cariño, fuimos a la iglesia. Mi hermano, el pastor Alfonso, acostumbraba a llevar a los jóvenes por la tarde a repartir pan, a repartir alimentos y dábamos agua panela, limonada, una bebida especial aquí en Colombia a los jóvenes en los barrios y Dani y yo íbamos ahí, siempre estábamos. Luego nos bautizamos en la iglesia, recuerdo que yo me bauticé primero, yo ya les conté esa historia a ustedes aquí, me bauticé a escondidas de mi madre, pero Daniel se bautizó después. Recuerdo que fuimos a un campamento de conquistadores, nunca lo olvido, tenía 12 añitos, un campamento de conquistadores y el orador de ese campamento fue un gran amigo hoy, un pastor a quien admiro mucho, el pastor Daniel Ospina. Fue el capellán de ese campamento allí en Bucaramanga en un lugar llamado Cajazán, año 1996 y ahí Daniel tomó la decisión de bautizarse y Daniel se entregó al señor junto con dos amigos más, uno llamado John Freddy que le decíamos de cariño piquiña y le decíamos piquiña porque realmente era demasiado inquieto y también se bautizó mi otro gran amigo William Pinto también, que ojalá esté escuchando este mensaje. Así que fueron los tres bautismos de nuestro club en esa oportunidad y estábamos muy contentos. Luego nos fuimos al pueblo, regresamos del campamento, todos activos, en cada sábado participamos de los programas, cada sábado estábamos ahí, en las sociedades de jóvenes estábamos cantando, hacíamos algo, llegábamos encorbataditos bonitos a la iglesia y ahí estábamos los cuatro. Bueno, junto con Wilfredo, mi gran amigo Oses también. ¿Saben qué? Seguíamos jugando fútbol, seguimos avanzando, él en su colegio, yo en el mío. Curiosamente estudiábamos en dos colegios que eran rivales en el municipio. Yo estudiaba en el Instituto Técnico Industrial Juan Jacobo Rousseau mientras que Daniel estudiaba en el Liceo del Llano y eran dos instituciones que siempre estaban como en riña, eran las mejores del pueblo y siempre estaban en riña. Yo estaba en la banda marcial y así lo íbamos haciendo cuando habían campeonatos nos tocaba enfrentarnos pero éramos los mejores amigos. Los sábados en la mañana yo recuerdo que siempre me iba para la casa de Dani, me iba a pie, eran solo unas tal vez ocho cuadras cortas en el pueblo nuestro. Yo llegaba allá y apenas llegaba Doña Gloria, la madre de Dani, se ponía muy contenta y se levantaba y me hacía el desayuno. El desayuno de los sábados nuestro era plátano, plátano partido así en cascabelitos, en rodajitas y lo echaba a freír, eso se ponía tostado y me hacía con dos huevos con yema blandita y me daba chocolate o agua panela. Y ahí nos sentábamos con Dani y comíamos y la mamá nos regañaba porque hacíamos desorden pero ahí estaba en esa amistad tan linda. A veces yo me quedaba en casa de Dani, Dani se iba para la mía, nos quedamos hasta tarde en las calles jugando, jugábamos todo el día descalzos, el sol nos daba, nos ponía tostados pero con Daniel íbamos para todo lado. Llegó el momento de presentar las pruebas de estado así que decidimos viajar porque los adventistas no podíamos porque era en sábado. Así que nos tocó viajar de Arauca aquí en Colombia a otro departamento llamado Santander allí en Bucaramanga casi 15 horas viajando en un bus por tierra pero pasamos muy sabroso, muy delicioso, regresamos, terminamos y bueno, llegó el momento de partir a la universidad. Primero me fui yo, primero me fui yo a estudiar y luego de estar allá pues le dije a Daniel ven, fui a una vacación a Arauquita a visitar a mis padres y entonces bueno, a mi papá y a mi mamá había muerto realmente y a mis hermanas así que le dije a Daniel que se fuera para la universidad. Curiosamente yo era de esa amistad el pobre, el humilde y Daniel era de los acomodados del pueblo. Tenía a su papá, era un hombre reconocido que tenía un taller que reparaba televisores y todo el mundo tenía que ver con él con don Fermín y para hacerle la historia corta me fui a la universidad, Daniel no quiso ir pero cuando regresé hablé con el papá y el papá me dijo yo le pago la universidad a mi hijo quiero que él se vaya a estudiar a la universidad adventista de Colombia quiero que se vaya a estudiar yo le pago todo no tiene que trabajar así que animamos a Daniel y Daniel se fue con nosotros pero no se adaptó al ambiente de la universidad adventista en Colombia a estar internado a no tener toda esa libertad y un día yo estaba trabajando en la carpintería y cuando retorno me doy cuenta que Daniel tiene hechas sus maletas Daniel tiene las maletas y Daniel me dice Fabio yo me devuelvo me voy para el pueblo no te vayas hombre quédate termina tu carrera de administración termínala él dijo no me voy y por más que le rogamos Daniel no se quiso quedar y se fue unos meses después nos dimos por enterados que Daniel tal vez se sintió solo en la iglesia tal vez se sintió sin los jóvenes ya todo el mundo estaba estudiando Daniel dejó de ir a la iglesia se fue enfriando se fue enfriando hasta que se salió ya le invitaban a jugar los sábados y se iba a jugar los sábados iba a los campeonatos los sábados empezó a probar el licor empezó a beber empezó a degradar su vida empezó a alejarse de Dios hasta que llegó muy lejos y quiero terminarte la historia contándote lo siguiente yo estaba en la universidad en el internado cuando me contaron la triste noticia de la muerte de Daniel Daniel tuvo que ir a disputar un campeonato a un municipio muy cerca del nuestro a unos tal vez ocho minutos en carro cinco minutos él ese día se fue manejando la camioneta de su padre cuando fueron al campeonato ganaron quedaron campeón así que empezaron a beber a ingerir licor Daniel se emborrachó y él venía conduciendo la camioneta de su padre hacía unos tres meses había al lado de la vía había estacionado otro carro ese carro estaba ahí abandonado y el departamento donde crecí es un departamento de zona roja donde operan las bandas al margen de la ley y todo el mundo en el municipio sabía que ese carro que estaba ahí era un carro bomba que muy pronto seguro estallaría todo el mundo lo sabía pero ese día cuando Daniel venía de regreso Daniel dijo y esto es lo que me cuentan las personas que sobrevivieron a ese impacto que Daniel se levantó con el efecto del licor en su cabeza y dijo sabe yo voy a abrir ese carro voy a abrir ese carro todo el mundo le dijo que no lo hiciera todo el mundo le dijo que no trataron de sostenerlo pero él les hizo fuerza y se fue cuando accionó la manigueta para abrir el carro efectivamente era un carro bomba que explotó y le quitó la vida a isofacto en ese momento a mi gran amigo Daniel pero lo que me llama la atención a mí es que mi otro amigo el pastor hoy Wilfredo Oces había hablado con Daniel y lo había visitado en la casa hacía una semana lo había visitado hacía una semanita lo había visitado en su casa y habían hablado y le había dicho Daniel vuelve a la iglesia y Daniel le había dicho lo que pasa es que me fui muy lejos estoy muy lejos de Dios y yo quiero volver me quiero volver a bautizar dijo Daniel me quiero volver a bautizar pero es que tengo un partido este sábado tengo un partido y como sé que voy a jugar ese partido porque es el campeonato final no quiero bautizarme para luego ir allá y fallarle a Jesús otra vez entonces después de que juegue ese partido después de que ganemos dice Dani así me lo cuenta mi amigo Wilfredo dice después de ese partido yo vengo y al siguiente sábado me bautizo Daniel dijo mañana voy a la iglesia pero no tuvo un mañana no pudo volver a la iglesia murió y sabe lo que me llena de tristeza Daniel murió lejos de los caminos de Dios mi gran amigo aquí en la tierra murió lejos de los caminos de Dios caminamos juntos corrimos juntos jugamos juntos pero creo que no volveré a ver a ese gran amigo creo que no volveré a correr con él creo que no jugaremos como lo habíamos dicho creo que no iremos a otros mundos creo que no él y yo decíamos que cuando estuviéramos en el cielo íbamos a molestar a los ángeles decíamos vamos a hacerle bromas a los ángeles decíamos cuando hablábamos de la tierra nueva pero creo que eso no va a ser una realidad por lo menos no en Daniel porque Daniel murió lejos de los caminos de Dios murió violando el sábado del señor Daniel murió borracho Daniel murió lejos y perdido yo no puedo decir no soy yo quien para decir que Daniel se pierde o se salva no lo puedo decir solo determina el cielo pero por lo menos lo que la Biblia me enseña los borrachos no entran al reino de los cielos y Daniel murió borracho me duele decirlo y sé que si la señora Gloria está viendo este mensaje también sus ojos se llenarán de lágrimas pero Daniel dijo mañana iré a la iglesia y no hubo un mañana para Daniel tal vez usted que me está viendo está pensando pronto me voy a bautizar pronto iré a la iglesia pronto entregaré mi vida a Jesús y estás poniendo tantas excusas para cambiar tu vida y empiezas a preguntarte que tiene de malo porque no hago esto porque no hago lo otro sabes no habrá un mañana aprovecha porque hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación no veas la iglesia no vean los defectos de la iglesia o más bien los defectos de la gente que hace parte de la iglesia ve a la iglesia porque tú eres aquel que puede hacer que la iglesia cambie ve con tus ideas ve con tus talentos ve a servir a Jesús no mires aquel que te detiene la historia de Bartimeo me dice a mí que los que iban adelante le decían a Bartimeo que se callara hay mucha gente en la iglesia que tiene muchos años que lleva mucho tiempo y se creen dueños de la iglesia a esas personas hay que amarlas hay pastores que son demasiado estrictos pero porque aman la iglesia y seguro actúan de esa forma por amor a la iglesia hay hermanitas que uno dice a veces es muy cansona esta hermanita amala porque esa es la manera como ella te expresa el amor vuelve vuelve a casa si te fuiste vuelve a casa tengo una gran amiga que ojalá mirar escuchara este mensaje de verdad lo digo con corazón mi gran amiga se llama Elizabeth Remolina Elizabeth Remolina tremendo talento en la iglesia también mi iglesia cantábamos orábamos éramos amigos así íntimos que incluso ella tenía su novio y el novio de ella era mi mejor amigo también un gran amigo mío también Diego y cuando peleaba con él se venía a donde mí a contarme los problemas y luego venía Diego también y me contaban los dos yo no sabía qué hacer pero ahí estábamos salíamos juntos bromeábamos un día la vida marital la vida matrimonial de ella empezó a tener problemas se separó de su esposo no sé las razones tal vez la criticaron en la iglesia la señalaron pero dejó de ir a la iglesia y yo cada vez que veo sus publicaciones en Facebook digo ay señor cuánto anhelo que esta mujer vuelva a la iglesia su talento cuánto anhelo verla ahí y he orado por ella no he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ella pero oro por ella y me gustaría que volviera y seguro usted tiene alguien que le gustaría que volviera a la iglesia seguro usted lo tiene así que para terminar este mensaje de hoy quiero pedirte como un acto de fe que escribas en el chat el nombre de una persona que se ha ido de la iglesia y tú quisieras que oráramos por ella tú quisieras que esa persona regresara a los pies de Cristo seguro son tus hijos que se fueron o nunca han venido a la iglesia hoy te ruego que ores por ellos ponlos en el chat escríbelos porque vamos a orar por ellos vamos a pedirle a Dios que ellos puedan estar ahí y sentir otra vez esa gracia y ese amor de Dios porque nunca se ha ido la gracia de Dios pero han dejado de sentirla pero también quiero terminar con este mensaje hablándole a mis hermanos que están que se sienten firmes en la fe aquellos que están dentro de la iglesia pero están perdidos aquellos que van a la iglesia predican seguro cantan seguro dirigen la iglesia pero están perdidos en pecados ocultos en mentiras están perdidos en tantas cosas hoy quiero decirles a ustedes llegó la hora de hacer el pacto con el Señor de no mirar de apartarnos de aquellos que de alguna manera quieren sembrar divisiones evalúes en este momento será usted de las personas que está generando divisiones es usted una persona que está generando divisiones en iglesia pero usted se cree gran líder pero usted cree que tiene todo si bien al pecado hay que darle el nombre que le corresponde también el Señor nos dice que hay que utilizar el tacto correcto para darle el nombre a ese pecado recuerdas a Jesús y a la mujer sorprendida en adulterio Jesús llamó al pecado por el nombre pero utilizó el tono adecuado incluso hasta el silencio a veces es mejor un abrazo que una cantaleta a veces estoy orando por ti porque sé lo que estás atravesando antes de ir a divulgar el pecado de los otros en juntas de iglesia y en sermones y hacer sermones para tirarle agua sucia a alguien en especial esos sermones no le gustan a Dios no le gustan a Dios todos tenemos debilidades y lo más lindo que puede hacer un verdadero cristiano es orar por su hermano que está débil darle la mano al caído levantarlo darle una palabra de ánimo orar por él visitarlo pregúntese usted cuando fue la última vez que usted visitó a alguien que se estaba alejando de la iglesia o más bien usted de los que cuando alguien fuera dice yo sabía que este se iba a salir mírelo ahí anda en pecado mírelo pecador que pecado con esa persona mírelo como anda usted cree que así actúa Jesús no así no actúa Jesús Jesús no actúa así Jesús abraza Jesús recibe Jesús transforma hay que redimir hay que redimir mis actos mis palabras deben redimir no sea que para usted también no haya un mañana como Daniel Daniel se perdió lejos de la iglesia Daniel murió lejos de la iglesia lejos de Cristo pero usted también puede estar muriendo aunque está dentro de la iglesia pero lejos de Cristo así que hay que prestar atención yo he querido dejar esta reflexión con ustedes pero también es una reflexión para mí así que les invito para que en este momento hagamos una oración de fe y consagración y entreguemos nuestras almas a Dios ya que hoy hay una nueva oportunidad hay una nueva página que el Señor nos ha dado para que escribamos una nueva historia en la cual Cristo sea el protagonista Él sea el capitán de este barco el capitán de este avión que Él nos lleve a un norte claro y un norte seguro la nueva Jerusalén la tierra nueva así que para aquellos que ya pusieron el nombre aquí de esa persona por la que quieren orar ahora te voy a pedir un favor más especial ahora quiero que escribas tu nombre el tuyo el tuyo porque es fácil ver el error del otro pero si tú crees que necesitas una transformación especial de parte del cielo te reto en el nombre de Jesús a que digas yo necesito cambiar porque puedo estar en la iglesia y puedo estar perdido así que escribe tu nombre aquí en el chat en este momento escribe tu nombre y tú seguro vas a decir ay hermano Fori pero es que si escribo mi nombre todos los que lo lean se van a dar cuenta que estoy en pecado eso no significa nada significa que Jesús ya lo sabe y si Jesús lo sabe eso es lo que importa no los humanos así que no prestes atención al humano escribe tu nombre en este momento en el chat y vamos a orar a Dios por tu nombre y por mi nombre porque yo también pongo mi nombre en este chat porque yo también necesito transformación porque yo anhelo transformación porque tengo cosas en mi vida que aún no he podido transformar que aún no he permitido que el Espíritu Santo las cambie como Dios quiere hacerlo así que hoy pongo mi nombre en este chat yo lo escribo y anhelo que usted también tenga la valentía de aceptar este reto y escribir su nombre y decirle a Jesús que le transforme que le dé la oportunidad de un cambio para que obtenga la vida eterna la vida nueva porque no todo el mundo entrará en el cielo en el cielo no entrará todo el mundo solo entraremos aquellos que nos hemos dejado transformar por Dios y hoy es una oportunidad para que eso se haga una realidad yo no sé si después de que tú escribas tu nombre aquí en este chat algo pase en tu vida yo no sé no te conozco no sé dónde estás no sé si ahora tienes que salir a manejar tu carro a montarte en un vuelo en un avión no sé qué tengas que hacer no sé pero solo te digo que no sé si tengas una oportunidad más no sé si puedas vivir un sábado más no lo sé por eso hoy dale tu corazón a Jesús dale a Él tu vida en este momento escribe tu nombre y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie así que quieres acompañarme en oración vamos acompáñame Señor que estás en el cielo gracias gracias por estos nombres que se escriben en este momento en este chat por aquellos que se fueron de la iglesia pero también por aquellos que estando dentro de la iglesia están perdidos señalan critican matan hieren a los demás pero hoy todos pecadores vamos a un Dios perfecto y un Dios perdonador y aquí están nuestros nombres Dios rogamos por cada nombre escrito en ese chat para que seas tú quien obre los cambios así como lo dice Ezequiel 36 25 al 28 gracias por escucharnos y gracias porque puedes ir a nuestros corazones y saber que necesitamos cambiar lo rogamos todo en el nombre de Jesús amén hermanitos lindos deseo que ustedes sigan teniendo un sábado maravilloso que el Espíritu Santo les acompañe y bueno gracias por toda la compañía que han tenido comparte este video mira te ruego ese favor compártelo ya mismo compártelo ya en este momento porque alguien necesita escuchar estas palabras para volver a los pies de Cristo así que Dios te bendiga y te guarde esto es motivación cristiana y nos vemos durante la próxima semana en todos nuestros habituales programas Dios les bendiga chao chao y yo oí más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin